buenas buenas arrancando día nuevo día nuevo desde tempranito con un poquito de frío porque son las ocho y pico de la mañana estamos acá en la esquina del hotel allá atrás está el hotel ahí es el que dice super 8 y acá en la esquina tenemos un target había movido una vez pero no me acuerdo bien si qué tanto se vende adentro qué tipo de cosas así vamos a conocer vamos a dar un poquito de vuelta acá por por esta zona del hotel que hay muchísimas cosas como este target que es enorme así que arrancamos así hoy va a ser un variado vamos a hacer muchas cositas vamos a tratar de recordar muchos barrios de la zona así que nada les invitamos a que nos sigan en esta aventura nueva allá también hay una casa con pinta de aules de zapatillas acá está la entrada estacionamiento target y arriba bastante grande es enorme esto a recordar obviamente ya entré y cita para los chicos boludecitas pero hay muchas marcas claro hay un poquito de todo tiene como más nivel que el walmart y está hablando ahí con la mamá preguntando por los chicos está toda parte de golosinas muy lindo el target la verdad que habíamos venido a hacer una vez hace mucho y no está buscando que desayunar mira esto trae un montón trae 12 unidades 12 unidades y sale 5 dólares con 49 estos son los quesitos que comemos y creo que es el ah esto que compramos a los chicos de verdad que eran los quesitos pero este está más barato y trae 12 también y esta idea era rico ah porque este es light parece que es claro es más caro porque es light eso es lo que me habías comprado recién le compré una gorrita a Titi algunas cositas chiquititas a los chicos que encuentro en la oferta es que no sé dónde está la leche de preferida bueno ya salimos del target tombramos ahí nuestro desayuno unos quesitos y una leche de proteína que toma Mity y ahora vamos a ver allá enfrente creo que se va acá por allá creo bueno estamos llegando a esto que no sé qué es shoe style selection en una casa parece todo a zapatillas aquí estaba el target de donde venimos vamos a entrar a ver qué onda bueno este lugar es enorme todo de cosas deportivas mira hay muchas cosas Jordan a diferencia de otros lugares por ahí encontrás muy poquito acá tenés como baterá mira las riñoneras gorras hay de todo acá en las mochilitas re chiquito como para Titi bueno por lo que vimos es muy grande el lugar y todo pero no convienen los precios no está mucho más caro que en los outlets si bien hay mucha variedad está bueno no al menos ya recorrimos dimos vuelta a todos lados miramos allá atrás también que están todos los descuentos pero no hay tampoco hay cosas que valgan la pena así que creo que seguimos recorrido viaje mirando por ahí que más hay una de las cosas que más me gusta de acá de Estados Unidos es pasear por todos estos lugares que están los típicos estos estacionamientos siempre con algunos negocios restaurantes, franquicias, pasear por barrios e ir mirando cosas ir buscando esta parte me encanta simplemente caminar ¿ya vos mete? también disfruto y de paso va comiendo disfruto mucho de ir comiendo y mirando en realidad acá todo es lindo todo es atractivo es diferente las casas son lindas las estaciones tipo los lugares para estacionar como las playas de estacionamiento siempre están acompañadas de negocios uno al lado del otro y eso es raro para nosotros así que bueno vamos a seguir mira acá ya estamos en Beverly Hills Ways wow no mames cabrón mira están todas las tiendas ahí en el día oh Chanel mira Burkari yes wow no mames que chingada wey hay que aparcar el carro y bajar wey que bonito ay justo me dio ayer el rojo wow mira esa camioneta wey aquí si que tienen dinero no wow Beverly Hills mira pues si no me equivoco ahí al final eso que pueden ver ahí ese pues es el hotel donde donde se filmó la película esta pues como es que se llama ah esta donde donde actuaba Julia Roberts mujer bonita esa wey que mamada wow cabrón bueno ahora si ya llegamos a Beverly Hills estacionamos el auto ahí ahí y ahora hay que bajar wey por ahí será que mamada que mamada wey parece este barrio realmente es una locura es impresionante lo que van a ver ahora así que no se lo pierdan por nada pero por nada del mundo bueno ahora si ya estamos acá esta no es igual bueno acá la calle más conocida se llama rodeo drive donde están todos los negocios esta no sé cual ciudad pero el tema es que encontramos acá esta si no me equivoco es Beverly Hills la calle también se llama bueno acá está el public parking que conseguimos para estacionar por ahí dice que las dos primeras horas son gratis mirá de free 2 horas primeras hablando de eso guardaste el cosito de la estaciona y después se paga 3 dólares cada un minuto así que bueno acá solamente a mirar porque con suerte podemos comprar un poco del aire que hay en los negocios wow pues mira qué bonito no mames wey qué bonito bueno pues creo que si caminamos aquí y derecho y creo que en un ratito llegamos wey ahorita les muestro más wow no mames vieron vieron pasó una moto de policía así como que si seguía a alguien wey qué emoción todo muy lindo por acá muy bonito muy lindo Melinda dice Beverly Hills eh beautiful 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 Beverly Hills wow mames mira 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 wey che aquella no era Kim Kardashian miri wey mira ya como están ya estamos en Beverly Hills en una de las calles más conocidas y más populares que se llama Rodeo Drive en realidad esta creo que es paralela a esa se llama Beverly Hills también así que en un ratito vamos a estar mostrando todos los negocios los negocios más wow más top de Estados Unidos qué emoción estamos acá en Beverly Hills estoy muy contento porque estoy buscando un baño vení ahorita seguimos caminando y nada pues vamos a Rodeo Drive y como tiene otro metro qué mamada qué lindo lugar no mira es que lindo outfit es nuevo es nuevo es que lindo te queda bonito que viene el Hidropooler ¿dónde vamos? vamos a buscar la calle de Rodeo Drive qué hermoso esto ¿no? sí recién vimos que por ejemplo bueno son negocios obviamente muy muy caros este no sé que sea pero frenan los autos y les abren la puerta obviamente todo con seguridad le abren la puerta pues frenen bajan la familia y compran así como ¡eh! mirá el color de la Jenny ahora sí ya estamos acá en Rodeo Drive acá están todas las marcas re wow no te digo mirá allá está Gucci allá está Prada Valenciaga y Camilo haciendo una canción en el medio Gucci Prada Valenciaga nananara nananara es hermoso este lugar para pasear ahora allá atrás allá en el fondo está el hotel donde se firmó Mujer Bonita si le voy a mostrar ahí eso también y nada acá está la casa de ropa de Ferrari horrible carísima muchos autos de alta gama todos bueno recién les contaba que tienen los autos frenan les abren la puerta entran compras y suben el auto tienen como ese sistema de hacerlo miren que lindo hermoso este lugar hermoso pero yo prefiero la salada hay mejores cosas a buen precio lo que yo les decía de la canción Valenciaga Gucci Prada y Camilo acá componiendo la canción besándole a Evaluna re plaga re plaga re plaga Prada Gucci Valenciaga vamos vamos a entrar a Valenciaga y la verdad que te reciben así tipo no sé como muy raro obviamente los precios no dicen es como que te están controlando todo el tiempo pero de todas maneras está bueno bueno acabamos de salir ahí de Valenciaga muy carísimo todo igual te tratan re bien los precios no dicen no están escritos ahí y ahora vamos a entrar a Gucci a ver qué onda casa Prada y ahora vamos a Gucci allá acá seguimos en Gucci estas son las que me gustan 980 dólares creo que 2000 dólares esas pantoleritas muy caro muy carísimo Tom un chile vienen queriendo las zapas estas zapatitas dicen toda la onda 1000 dólares 980 ok zapas de mujer ahí estamos en Gucci miren las cosas que lindas a mí me gusta esta que está acá esta bandolerita pero está 980 dólares bueno ahí está acabamos de salir de Gucci la verdad la verdad que dentro de todas estas marcas caras es la que más me gusta igual carísimo carísimo así que seguimos recorriendo ahora Mitty quiere entrar a Prada que no sé qué mierda pero no me gusta mucho bueno seguimos caminando seguimos paseando ahora estamos llegando al hotel a mí me aburre un poco entrar a las tiendas estas pero como para conocer la verdad que está buenísimo pero es como para gente que tiene muchísima plata imagínate una carterita así de chiquita sale 2500 dólares o sea una locura pero bueno ¿en qué lugar estuvimos? estuvimos en Gucci en Valenciaga y terminamos en Prada vamos a seguir mirando mamá ¿cortaste la luz? Dolce Gabbana Luis Vuitton Luis Vuitton ¿querés cruzar Mitty? vamos por allá esto es el popular Beverly Hills María la Audiencia está dando nos vemos mira nos vemos las safer las esper shapes el el aren Bueno, este es el hotel donde se filmó Mujer Bonita, no me acuerdo el nombre del hotel. A ver, estamos mostrando una escalera acá, miren que lindo. ¿Cuál era el nombre? No me puedo acordar, no me puedo acordar. ¿Encontraste el nombre? Yo tengo en la punta de la lengua. Pero no me acuerdo. Hermoso el hotel, ahí está, ahí está la habitación de Richard Gale y Julia Robert venía caminando por acá y entraba. No, no me acuerdo, pero seguramente pasó eso. Estamos buscando el nombre del hotel. No sabemos si es Beverly Hillshire, porque Hillshire se llama esta calle que está acá. Así que, pero parece que es así, Beverly Hillshire, Beverly Hills. Ahí está el hotel donde se irá un Mujer Bonita, por lo que leí se llama Beverly Hillshire. Miren que lindo, este es Ferrari. Miren este Rolls Royce, amarillo. Miren que lindo, miren por dentro lo que es. Ahora estamos acá en el cartel de Beverly Hills, estuvimos haciendo unos putitos, mirando un poquito. Muy linda toda esta zona, es como un parque. Me acuerdo que la última vez que vinimos, allá había un carrito que vendía helados. Ahí parado en ese lugar. Y nada, ahora vamos a recorrer un poco más por esta zona, que está muy, muy lindo. Bueno, estamos acá en el cartel, recién les estuve mostrando un poquito. ¿Y, Mitty, está pasando bien? Este es el famoso cartel de Beverly Hills, donde todo el mundo se viene a sacar fotos. Y ahora lo que quiero hacer, porque estoy muriendo de sed, es ir a tomar algo en una de esas franquicias. Es un día espectacular, un día más, mirá el día hermoso que nos regaló Dios. Así que estamos disfrutando a full. En un lugar como este, que es increíble. Vamos. Vamos a ver. Bueno, esto que está acá, todas estas casas, todo esto es el barrio de Beverly Hills. Con todas las casas. Gente con mucho, mucho dinero. A ver, doblamos acá. Esa casa que está acá, si no me equivoco, esta, ahí vive Jenny La Paraguaya, con Juan Carlos. Y acá Chilo. Igual no se ven mucho por ahora. Voy a ir metiendo más. A ver. Siempre en los carteritos que dice stop, hay que frenar, esperar un poquito y recién para pasar. Ahí está, me dejó. Acá hay que respetar, porque son otras reglas de tránsito. Me voy a seguir metiendo un poco más. De Beverly Hills. Vamos a mostrar un poquito las casas. ¿Qué casas? Unos no sé qué casas que hay acá. Unos no sé qué casas. 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 Típicas casas de película, mirá Bueno, bueno, ahora vinimos a una avenida Se llama Fairfax, si no me equivoco Que es una avenida súper así Under, retro, con muy buenas marcas Que nada, nos recomendaron que vinieramos acá Tiene por ejemplo la marca Supreme Zapatillas bien top de Nike Y cosas así que nada, estaba re bueno para venir a conocer Por lo que leí, los que hacen el skate se visten acá O sea, buscan las cosas acá Porque tiene buena onda y demás Y esa marca que decía Wally Supreme También se está usando mucho ya no sé hace cuánto tiempo Pero por lo visto está buena Sería algo así para mí esta zona Como un palermo de Los Ángeles Ese tipo de negocios, de estilo Las paredes pegajosas y todo así Muy palermo, muy palermo Y ahora estamos buscando para tomar algo Pero estamos mirando si de la traves Mira, ahí tenés las patinetas de la marca Supreme Y a ver Tenés buzos Un montón de cosas más Acá estuve viendo el otro día que se hacen No sé en qué casa es donde se hacen las presentaciones de zapatillas Tipo Jordan Todo eso con diferentes artistas conocidos Necesito tomar algo por Dios Estoy muriendo de sed Ahora paramos acá Para comer y tomar algo Una casa de creo que pollo frito ¿Qué es lo que le gustan todas estas cosas? Es pollo picante Ah De picante pollo No, hot chicken Y nos vamos a sentar ahí Ahí Y vamos a tomar mucha bebida Que tengo mucha sed Acá lo bueno es que te podés tener la bebida Todas las veces que quieras Es algo típico de acá De Estados Unidos Así que Podés ir probando también Bueno, acá tenés Coca-Cola Acá tenés Coca-Cola Pero con sabor a Coca-Cola cero High C Coca-Cola con sabor a cereza Yes ¿Qué es esto? Y pedimos ¿Qué es lo que pediste, Mitty? Eh Chicken tenders Con un poquito de picante Bueno, ahí está Mitty Que trajo su comidita A ver Pero parece que es grande Ah, está buena Uno para vos Y el otro para mí Yo no como estas cosas Que engordan, Mitty Tenía muchas ganas De estar acá Sentado Porque me duelen las piernas Estoy viejito Ahí tienen para todos los que creen que es fitness Debora como un tiranosaurio rex Mirá, porque esto no puedo cortar Esta cabina Fluor Fluor Miren que lindo Es que nos hace Súper loco Súper raro Estoy acá en Fairfax No, cosas rarísimas La ropa ropa Miren Nada Es un espejo Muy loco Muy loco Muy flashero Acá hay como... Seguimos recorriendo Caminando La verdad que están muy buenos Todos los negocios que hay Son muy buenos Ahí las imágenes de recién En una casa Toda ropa para la mujer Súper rara también Así que nada Seguimos recorriendo Quedan muchas calles todavía Y les seguimos mostrando Estamos comprando Estamos viendo Para comprar Jordan A mi te le gustó esa Y a mi me gustó Esta Miren lo que es Bueno, seguimos paseando acá Por esta calle Que está muy buena Que está muy muy buena Con un montón de zapatillas Marcas y demás Recién estuvimos en un local De zapatillas Donde había de todo Y todas unas Jordan Rarísimas De las cuales regalé a Mitty Ahí Mitty llevó su paquetito Una hermosa Jordan Una combinación Entre varias Jordan Entre la retro 4, 5 y 6 Una locura Las cosas que se ven acá Y los negocios Y bueno Y ahora seguimos paseando Por acá Acá ¿Qué hora es Mitty? Son las Acá son las 3 y media 3 y media Así que vamos a estar Un rato más por acá Y después No sé Quizás vamos a otro lugar Y les seguimos mostrando Muy lindo Muy lindo todo Bueno Ya estamos en el auto Y vamos a continuar Con la girita de hoy Que es un día más tranqui Más relajado Ya les mostramos Beverly Hills Esta ¿Cómo se llamaba Esta calle? Fairfax Donde Bueno hay un montón De marcas Muy conocidas Como Supreme Estuvimos A ver En Supreme Y no se pudo filmar Por eso no les mostramos En realidad Casi ningún negocio De esta zona No se puede filmar Porque son bueno Prendas como únicas Y todo eso Y no te Solo En la casa de las zapatillas Pude filmar un poquito Pero bueno Entramos a Supreme Todo carísimo Igual No había nada Nada del otro mundo Como al menos De las clásicas Supreme Remeras rojas Que queríamos alguna No había nada Y todo muy muy caro Así que Nada Por eso no les mostramos Porque no se podía filmar Y ahora nuestra idea Es ir al Best Buy Que es como una casa Donde venden muchas cosas De electrónica Y mostrarles también Un poquito ahí Cómo están los precios Que también nos estaban preguntando Cuánto están los iPhone Y todas las cosas De electrónica y demás ¿Les parece? Vamos para allá Bueno vamos a Best Buy Y después vemos Aquí otro lugar Hoy es un día Que hacemos muchas muchas cositas Nos vemos Chao Los queremos Bueno ya acabamos El auto Y estamos yendo a Best Buy Acá está Tiene que haber una Una escalera para ascensor Bueno les cuento Best Buy Es como Una Un negocio grande Que hay por todo Estados Unidos Donde venden todas Cosas de electrónica Computadoras Teléfono Uy esto le encanta Y yo puedo estar Años Y horas Y horas Acá adentro Así que nada Venimos a recordar Un poquito eso A mostrarles A contarles Algunos precios La verdad que no compramos nada Pero a nosotros Nos divierte Hacer esto Así que espero Que a ustedes también Nosotros las pasamos Muy bien Mostrándoles A esta Best Buy Todo si por ahí Les interesa Y qué sé yo No sé Les ponen un me gusta Comentan algo Y a nosotros Nos deja Re contentos Cerramos acá Ahí está Yo voy a mirar Les voy mostrando Las cosas que me gustan a mí Me gustan mucho Las mochilas Para Puedo guardar Muchas cosas De tecnología 100 dólares 79 99 Esos son los precios Acá hay Completamente De todo De Todo Pero bueno Ahí ya ven que está Apple Bueno que hay una Estable Ah esta es una Estable De Amazon Yo esta Esta acá Le compré a los chicos Una vez en un viaje Y salió buenísimo Igual esta creo que hay En Argentina Acá está 49 dólares Sería unos 10 mil pesos Son muy buenas Estas de Amazon Acá están Otras infantiles 100 dólares 200 dólares 139 Acá Acá Accesorios Esto me gusta Esto necesito Todo necesito Acá Acá están Las compas A ver Si esta Esta es la última Esta es la MacBook Pro Con Chip M1 Se acuerdan Son las últimas Que salieron Están Bueno Dependiendo Obviamente De la De la cantidad De Espacio en disco Y demás 2 mil dólares 2 mil 500 Después Los auriculares Estos que me gustan mucho Están 500 Están caros Los auriculares Super caros Este iPad Pro 128 mil dólares Acá está El 13 mini Que está 500 dólares Que es este Muy bonito ¿No querés este? Ah, ese es el 13 mini Claro Mirá Qué lindo Está No sé Si se puede sacar O no 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 se puede ¿Se puede sacar No? No Acá tienen Sector GoPro Acá está La GoPro Max Acá tiene que estar La GoPro 10 Acá está ¿Voy cómo está La GoPro 10? Uy, esta Me tienta Está Me tienta Mucho Acá hay una Que me tienta Mucho Me tienta Mucho La GoPro 10 Muy Cómo me tienta Esta Mítica Cómo me tienta Lentes A ver Lentes Sony ¿Qué? Bueno, acá está Toda la parte De micrófonos Este me está Gustando mucho Que es El inalámbrico De De Rode Muy bueno Acá está Está como La valier Este es el que Tengo yo Este es el Vivo micro Nada, yo toco acá Los bolsitos Para Bolsitos Para Las cámaras De luz 50 dólares Más lucecitas ¿Y este? ¿Qué es este? Acá tienen precios De cámaras Igual Esta zona Nikon Del otro lado Está Canon Y Sony Sony No, Sony Sony A ver Vamos por acá Acá están Acá están Los Los Gimbal A ver Cuándo está Este ¿Cuál es este? Este es el Running ¿O qué es este? Parece que sí 600 dólares Que es el No dice cuál es Musa No sé cuánto Acá hay más De luz ¿O qué? Como me gusta Todo este Sobo Mirá Que le va a encantar A Marto Que es como Para poner teléfono Y maquillarte No, aparte Tiene Mirá Pero no sé Si es el soporte O ya viene Tipo con el espejito No, viene con el Con el espejito Y todo Sí, espejito Y led O no Sí Es así Es la estructura Esta con el espejito La base Esta Y como para poner El teléfono ¿Entendés? ¿Será este el precio? 20 dólares 20 dólares Hay tantas cosas Acá Que me vuelvo Loco Y medio que Estoy mareado Estoy mareado Porque hay muchas cosas Mitty se burla de mí Oh, juguetes Me gusta Bueno, por ejemplo Acá están las Cámaras Sony Que no conviene Comprar en Estados Unidos Porque en Argentina Entran O sea, ahí entra Un dólar oficial Por ejemplo Acá está la Alfa 7 III A 2.200 dólares Que son como unos 450 mil pesos Y allá Si no me equivoco Está Doscientos y pico Trescientos Por ahí Así que no Esas cosas No convienen Tengo muchas Notebook Acá tenemos Los Micrófonos Los blue No sé cuándo Estarán allá Estos son los precios Samsung Acá está La marca DJI Con los drones Este es el que es FPV Que salió El año pasado Creo Acá tenés Un DJI Mini 2 Esos son los precios Seiscientos dólares Mil doscientos dólares Yo pienso Que estas cosas También convienen Comprar en Argentina Bueno, al menos Esta marca Porque entra Después esta Por ejemplo No conozco Lente Sony Para que vean Que los están Muchos más caros Que allá Todo esto me gusta A mí No sé si A ustedes Les interesa Acá hay más Funko Estos son los precios De los Funkos Lebron James 11 dólares 12 dólares 10 dólares Eso se consiguen Los Funkos Y allá Un Funko Así medio Ponerle No sé Lebron James Así Encima Nuevo Lo pueden estar Vendiendo Arriba De 8000 pesos Por ahí Y acá tenés ¿Cuánto sería 10 dólares? 2000 pesos O sea Hay cosas Que para nosotros Haría como Las importadas Que Que nos duelen Mucho más Los precios Y así Seguimos paseando Por acá ¿Dónde vamos Mete? Vos estás re contenta Este es tu lugar Sí No me encanta Esta es otra cosa Que debería ver Los masajeadores Y Mete ¿Estás re contenta? Uff Yo me acuerdo Que miraba Por internet Decía Uy Como ya quiero Estar ahí Para ver Todo esto De acá Y parece Que está pasando El tiempo Muy rápido Así que Eso me pone triste Bueno Ustedes me pueden ir Diciendo Que quieren Que les muestre Ah Claro Que no hay interactivo El video Que boludo Bueno Seguimos En Best Buy Y estamos Contrando Cuando yo esto Que es Un micrófono Inulámbrico Roder Algunos accesorios Para la cámara Y unas cositas más Que quería Así que nada ¿Viste? ¿Estás contenta de estar acá? ¿Muy feliz? Sí ¿Qué felicidad? Sí ¿Qué felicidad? Sí Seguimos de paseo Ahora estamos en un shopping muy muy grande que les vamos a mostrar Hoy como ya repetí más de un millón de veces Es un día muy variado que hemos hecho muchas cositas lo que no se nos ocurra es que vivimos en un shopping que es enorme enorme porque queremos tomar algo recorrer y mirar precios Hay que tener cuenta que hoy en el día como que nos rinden muchísimo Y bueno como que podemos recorrer todos los ángeles O sea todos los ángeles Se cerró Por boludear perdimos el costo Pero bueno vamos a recorrer acá recién acá son las 6 y 20 Este lugar cierra a las 9 así que bueno vamos a seguir acá estamos en un buen estacionamiento esperando el ascensor que llegó y como estaba hablando se fue En realidad imaginate que estábamos hace 12 horas afuera O sea salimos a las 8 y media para ser exacta de la mañana y son prácticamente las 8 y media a las 7 de la noche Son las 6 y media A las 6 y media no, falta todo Son 10, son 10 Bueno se dieron cuenta que en la meeting no le iba bien en matemática Editar eso Editar y tal Bueno nos vemos ahora Bueno esto nos encanta hacer Bueno es la primera vez que voy a sacar algo de estas maquinitas Así que vamos a poner 10 dólares Y por lo que vi sale 1 dólar con 75 cualquiera de las gaseosas ¿Eso sale? Si Pará 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 Uy creo que tengo cambio ¿Tenés? Tengo Tengo ¿Tenés? Bueno ahora si tenía cambio Así que Bueno vamos a intentar Espero que no me coma la plata y ya porque no sale nada Porque hoy nos comieron 3 dólares No, no Vamos Rápido si no no Más rápido Por favor Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¿Era B3? B3 B3 A ver Oh yeah Ay quedó trabado Ay no 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 tire que se me cae todo el gas ¿Eh? Que de la p*** más Que niveles Muy bien Eso es tecnológico ¿Te das cuenta? Algo así necesito Mira ahí te devolvió plata No mentira Vamos Bueno ahí ya estamos adentro Ahí vienen abajo para los Apple Fun Apple Store Adidas Que lindo lugar Al aire libre Una hermosura Muy lindo Acá estoy tomando una coquita A recorrer A pasear Las parejitas apasionadas Acá está el Apple Store Miren que grande Qué lindo Qué tentador Qué tentador Qué tentador No huele no Sí Bueno vamos Acá estamos vuelta Comiendo mi comida favorita Las mini No sé cómo llaman Tipo hot dogs Y seguimos paseando ¿Miti querés? Sí es grande Con el bar ¿Miti? ¿Aceptás mi salchicha? No Bueno nada nuevo Hay negocios De muchas Muchas marcas En estos dos pisos Como no es outlet No hay ningún tipo de descuento Ni nada Así que No mucho Que mostrar Lo que sí Sí muy lindo Muy lindo el lugar Mirá mítate acá Jugos naturales Mirá Esto me gusta Acá hay dos cosas Naturales ¿Miti? Sí Igual ahora En este momento Lo creo Es un helado Algo más potente Una pizza Con helado arriba Una pizza Con helado Exactamente Esto no tengo ganas Vamos Vamos a buscar Cosas que engorden ¿Esto qué es Miti? Ah no Esto es Cremas En la casa Tesla En la casa Lo que más todos pasan todos pasan comiendo helado comiendo, tenemos un almacedor un lugar para comer el tema de alguien que habla español y le preguntamos a alguien ahora para variar estamos buscando que comer hay un montón de franquicias por acá yo recién me comí las salsichitos así que estoy así que acá está buscando aquí hay sushi no, no sé yo quiero sandwich ché, eso tiene pinta esto puede ser una base de pollo con una base de arroz y arriba pollo, carne, de vaca ahora sí se decidió para comer acá en esta provincia con panda y ahí están, tenemos los precios el bowl salió de 40, el plato número de 90 y el plato grande con 10 de 40 medio menos 3 porque ahí es lo que te sirve y como que es así y después comer muy contento parece que es justo el que quería no hay más no hay más yo quería ese arroz así que espero lo reponga porque si no me voy a ir uy no bueno vamos a ver si hay no sé qué tiene si tiene pedacitos de huevo o qué y después algunas de estas cositas que se ven acá ¿esto es lo que pediste vos, Miti? no ¿qué? ¿esto es lo que pediste vos? no ¿vos lo pediste, tío? no bueno, Miti pidió ese arroz que está acá después pidió esto, creo y dos par de cosas más raras rarísimas no entiendo nada bueno, acá ya estamos esto es lo que pidió Miti pidió árbol verde arroz no sé cómo se llama pollo cachichaki y hay un poquito más de achicachi dentro de todo es bastante saludable así que bueno hay que reponer energía no te tienes ganas de comer hamburguesa ¿qué me diste? me dijiste una cosa horrible bueno, la verdad que fue un muy lindo día hicimos de todo acá son las 7 y media por ahí nosotros estamos desde las 8 de la mañana 8 y media por ahí nos fuimos al Target nos fuimos a tipo un lugar donde venían zapatillas a ese lugar que filmé también un poquito nos fuimos a la avenida a esta firepacks entramos a los negocios comimos ah, beben, beben hicimos un montón de cosas no sé si se está haciendo o qué no, no, te pudo me olvidé hicimos tantas cosas hoy como que hicimos, no sé lo que haríamos en 5 días ahora estamos en el shopping este que no me acuerdo el nombre y seguramente esta noche nos vamos, no sé a un Walmart algo así, ¿no? a seguir está muy convencida bueno, sigue comiendo Niti en este lugar que estamos es hermoso acá hay un patio de comida no sé una mierda pero esperadme que es muy lindo ahora para variar seguimos paseando y estamos en Macy's Macy's es como una tienda muy grande en multimarcas que es muy popular hace muchos, muchos años mira qué linda la más conocida que va en Nueva York que a ver qué precios no sé si sobre sobre este precio te hacen el 40% no, ahí ya tiene pero está buenísima te digo bueno, cagamos un poco porque Niti se quedó todo mirando la campera pero decime si no está buenarda esta campera de Calvin Klein este es un talle este es un talle M y si camina, camina camina rengo, rengo pero vengo seguimos, seguimos todavía este día no ha terminado parece que fueron tres días en uno y ahora estamos en Walmart dijimos con Mity que lo único a esta hora que queda abierto el Walmart vamos al Walmart porque tenemos energía somos jóvenes somos activos fisio-vulturistamente hablando así que hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir vamos a ir vamos al Walmart vamos vamos bueno llevamos una toallita miren que linda esta toallita de Batman para Niti ¿cuánto estaba? 11 dólares y este tipo este pack de ¿cuántos trae? ah cuatro packs de mejor dicho cuatro boxes cuatro boxes está dormido ¿cuántos estaban estos? 6 por ahí no 12 12 pero están re lindas y yo llevo para a los tres estos cositos de de Harry Potter que trae un Harry Potter adentro a 3 dólares y eso es todo recorremos un poquito más y creo que nos vamos qué bonita yo te sigo acá atrás Niti Jenny yo te sigo yo te sigo acá atrás Jenny la Jenny está buscando algo dulce para comer qué rico todo es igual yo me comería tipo esto esto Rafaelo esto es muy bueno esto me comería qué rico antes compartíamos esto esto compartíamos a ver si también es muy rico a ver ¿y este qué es? no sé pero está bueno parece tiene mucha pinta son como obleas rellenas con abelianas o cosas así ese estaba bueno pero igual me tienda más este mira si está acá Martina se muere con todo esto mira esto se muere 2 dólares con 18 a ver a ver no para mí que llevamos este nomás bueno si vos deciden vos querés otra cosa no yo ese está bien yo lo único tengo una sed yo también y si llevamos el cubo grandote no allá adelante algo chiquito va a ver es demasiado pero ya lo tenemos allá este mirá yo me llevaría este este es riqueza no pero este es menzana de fruta no no entonces no yo quiero quiero solamente de manzana bueno amigos terminamos este día larguísimo acá con el Walmart de fondo hicimos algunas compritas paseamos mucho ahora ya estamos ya caminando así de a poquito lo que me divertí hoy con Wall-E te juro todo el tiempo quiero que sepan que todo el tiempo se burla de mí se burla porque se burla la Jenny bueno eso nos vemos mañana con una aventura nueva no sé qué vamos a hacer mañana pero yo me le pongo mi despertador a las 6 como esos viejos le digo Mitzi ya son las 6 y Mitzi está broncando y una almohada llena de baba mentira así que nos vemos mañana gracias por acompañarnos hoy hicimos de todo y estuvieron ahí con nosotros así que nos queremos hasta mañana chau chau